El operativo que perseguía al máximo jefe de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano, dio grandes resultados. Pero ¿cómo cayeron sus anillos de seguridad y cómo lograron arrinconarlo? Es una pérdida muy importante para las FARC. Más de 70 muertes. Esta es la segunda parte del especial sobre el acecho y persecución al jefe militar de las FARC. Tras los talones de Alfonso Cano. Y vamos a seguir incrementando este pie de fuerza en la medida que sea necesario. Pero antes de que conozcas más de esta historia de interés mundial, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Amanece. Y la diana levanta con premura a los soldados de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima. Tenemos la misión de generar las condiciones necesarias para poder neutralizar a un cabecilla de las FARC que es Alfonso Cano. Guillermo León Zay, salias Alfonso Cano, hijo de una maestra y un agrónomo, quien como estudiante de la Universidad Nacional ingresa a las filas de las Juventudes Comunistas y de allí al Partido Comunista Colombiano. En 1976, ingresa a las FARC. En el 2008, después de la operación militar Fénix en donde muere Raúl Reyes, y tras la muerte de alias Manuel Marulanda, Cano es nombrado máximo cabecilla de las FARC. Capturar a Cano se ha convertido en una obsesión que hoy tiene concentrados a miles de hombres en el sur del Tolima. El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de la 5ª División del Ejército, es el principal estratega detrás de este gigantesco operativo. Y vamos a seguir incrementando este pie de fuerza en la medida que sea necesario, con el propósito de ejercer el bloqueo y la presión necesaria que nos permita afectar estos anillos de seguridad de estas estructuras del bloque central de la FARC. Y es que por donde antes se imponía la ley de las FARC, hoy patrullan miles de soldados con el objetivo de capturar. Delta, delta, mi copia. Está participado la Brigada Móvil 8, la Fuerza Tarea del Sur del Tolima, la 5ª División. Sitios en esta espesa vegetación, en donde es casi imposible vivir. Pero que debido a sus largos años de operaciones, las FARC conocen como la palma de su mano. Está en una esquina, está rinconado, está en una esquina, está rinconado, está rinconado. Bueno, necesito que tengamos todas las medidas de seguridad. Vamos a entrar al área de operaciones, vamos a entrar con civiles, entonces necesito que las máximas medidas de protección con ellos. Testigo directo acompañó a nuestras fuerzas militares hasta el área de operaciones, donde persiguen por cielo y tierra a Alfonso Cano. Se trata de una área ubicada a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. En este teatro de operaciones se encuentran más de 1.800 soldados. Llevamos exactamente en el área 7 años, pero aquí llevamos hace 5 meses, estamos teniendo ya acá. Aquí los soldados han tenido que talar los árboles para hacer un improvisado helipuerto y en 7 minutos se descarga el abastecimiento. Para estos hombres, la comida les tiene que durar 15 días. Mientras tanto en tierra, el grupo del minado empieza su labor diaria. La compañía Alfredo González tiene minada todo el sector. Están cerca de uno de los cordones de seguridad de Cata. Aquí las FARC han minado el terreno para que las tropas no les den alcance. Este es un operativo gigantesco que diariamente cuesta millones y millones de pesos. Los resultados han sido contundentes. Uno de los últimos ha sido la muerte en combate de alias Mayerno, una guerrillera que con 26 años en las filas de las FARC, era la encargada del segundo y terciano de seguridad de Alfonso Cano. El canje de prisioneros de guerra. Y cabecilla de la estructura, héroes de Marquetalia. Es una pérdida muy importante para las FARC y ha desestabilizado las estructuras de mando, de control y delincuencial de esta área que está trabajando la fuerza de tarea. A Mayerly se le significó de más de 70 muertes, de tomas guerrilleras, de asaltos a poblaciones. Y era una de las mujeres más sanguinarias que tenía las FARC. Arias Mayerly no solo era calificada como sanguinaria por las fuerzas militares, sus propios excompañeros de combate como alias Erika cuentan que esa mujer no tenía escrúpulos. Como mandaron a matar a unos niños pequeñitos, apenas nacían, hacerles desgrado a las muchachas. También las fuerzas militares. Vieron de baja alias Yavira, comandante del Frente 21 de las FARC, y capturaron a alias Araceli. Mayerly era la que le coordinaba su anillo de seguridad. Araceli era la que le suministraba sus apoyos logísticos. Alias Erika, ante la presión del ejército, decidió desmovilizarse, después de 12 años en las filas de las FARC. Alias Richard, otro desmovilizado, quien también perteneció a los anillos de seguridad de Alfonso Cano, reconoce que las FARC no tienen la misma fuerza que hace unos años. Sí, claro, hoy en día no es de negarlo que la FARC está debilitada. Incluso va más allá y afirma que Alfonso Cano puede ser capturado o dado de baja, en cualquier momento. En mi opinión, sí, claro, lo que agarra. Y por esto, aquí entre las tropas, la moral es alta. La motivación de nosotros para estar aquí en combate es, primero que todo, garantizarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una mejor Colombia de la que recibimos, sin violencia. Estos muchachos, todos los días, todos los días, tienen a su sur del Tolima en el corazón. Para ver la siguiente parte, la anterior o más especiales de Impacto, solo tienes que hacer clic aquí. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.